¿Qué es la huella digital? Todos los días transitamos por distintos espacios digitales. Intercambiamos datos, buscamos información, miramos videos, escuchamos música, pagamos servicios y muchas otras cosas más. Aunque todos estos pasos puedan parecer privados, dejan un rastro en Internet. La huella digital es la suma de todo lo que compartimos, publicamos y de lo que los demás publican sobre nosotros. Es el conjunto de nuestro comportamiento en Internet. En qué redes interactuamos, qué fotografías publicamos, cómo nos comportamos en esos espacios, qué decimos y cómo lo decimos. La cantidad de datos que alguien genera, edita, gestiona o comparte por día es fácil de calcular. Toda esta información va construyendo nuestra identidad digital. Información sobre quiénes somos, dónde vivimos, qué lugares frecuentamos, dónde estamos, cuáles son nuestros gustos o preferencias y de qué somos usuarios. Esta ciudadanía digital está siempre en construcción. Se va completando todo el tiempo con nuestra participación en la red. A lo largo de la vida, nuestros gustos e intereses cambian y también nuestro transitar por la web. Más allá de esto, todo va dejando huella y queda registrado como parte de nuestra identidad digital. Aunque borremos información, fotos o videos, queda registro de esa publicación. Por eso es importante fomentar el uso y la navegación responsable, porque esta huella digital puede influir en otros ámbitos y actividades de la vida real. Por ejemplo, a la hora de postularnos a un trabajo, es muy probable que los empleadores consulten en la web acerca de nosotros qué hacemos y cómo nos comportamos. Más allá de nuestras credenciales y currículums, nuestra huella digital les dará una idea acabada sobre nuestra educación, desempeño y responsabilidad, entre otras cosas. Por eso, es muy importante entender que aquello publicado en Internet sale del ámbito privado. Es necesario proteger siempre que se pueda los datos personales y no proporcionar información que pueda poner en riesgo nuestra seguridad o la de nuestra familia. Siempre hay que leer con cuidado la política de privacidad de redes y recursos digitales. Es necesario no perder nunca de vista que, así como nos comportamos en nuestros intercambios de manera presencial, así debemos hacerlo también en redes. Siempre con consideración y respeto. Pensar qué publicamos y dónde lo publicamos es clave para construir día a día nuestra identidad digital. ¡Gracias! ¡Gracias!